... Mozambique también en la recepción Mientras Mandingo espera el de Blanco Se va a meter con el público y ahí está la respuesta De que sí, de que sí son rudos, ra, ra, ra Le dejan la huella y dicen media suela Nada más Y la respuesta ahora de... No entregar hasta que paguen los anteriores La de Geopardo, patadas por aquí y por allá Primero conecta a Mozambique Ahora lo hace con Mandingo Es la segunda caída, la gente está prácticamente emocionada Porque, insisto, aún son tibios los aplausos para los técnicos Y no puede haber fiestas y solamente hay público rudo Falta, ahora sí que el contrapeso para que haya equilibrio Este es Mandingo que ataca a Geopardo El Pájaro de Fuego está pidiendo acción Mazambulá ingresa, pero las patadas no son del todo buenas Derriban al de azul técnico Pájaro de Fuego y aquí están los tres brujos aijados de Rivera Listos, creo que para rendir a este hombre Espero que no, que se la cede el Diablo Pansón Pero nada Fíjate que en el descanso nada más veíamos a los luchadores técnicos Reponerse, tomar, echarse aire Y eso lo aprovecharon para invocar al mago Chafofas Al brujo Chafofas, brujo mayor de Mexicali Y ya está el Firebird fuera de la jugada Ingresó Jungla Como lo trata Mandingo, Mazambulá y Mozambique Es un tratamiento para que se le salga la mala suerte O para traerles más Por lo pronto al juego de cuerdas En la recepción doble desnucadora Impactante que deja de estas condiciones Ay, te rindes Si pudiera Si pudiera Bueno, pues lo tomamos como rendición Dice aquí Beto Palomas Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Y hoy por ser en Mexicali Día de los Brujos Les deseamos felicidades Oye, que buen compositor no está listo Esta canción está penada por la secretaría de Zúñiga Incluye su dieta, frutas y verduras Oye, es que con esta le dan más poder a los brujos Permiso de casa de Zúñiga, 148.96 Espera que me den permiso a mí Mira, faltaba uno en la rendición La carreta va al mercado con rebozo de bolita Haznos la patita, ¿verdad? Bueno, pues aquí está completando la obra Como que no le iba a tocar a Geopardo Si en la primera caída se portó de un malvado contra los brujos Ya rendido y todo, vámonos Ahí está, los rudos, los rudos, los rudos Oye, pero les aplauden a los rudos Arriba el Atlante y los rudos Oye, ¿quién le tocará? ¿Toros, mesa? ¿O león? Ya lo sabremos dentro de un par de horas Hay que le pongan los potros? Pero los potros van bien, ¿eh? Van bien Afortunadamente para los rudos y para ti Bueno, pues mira, aquí está Meto Palomas y Beto Díaz Yo como le voy al Ajax de Holanda a mí eso ¿Al Ajax? No, al Ajax No, 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 espérame No acepten imitaciones Por lo pronto tenemos Aquí está, vean Nada más la repetición ¿Cómo le dieron? Pero en otra perspectiva ¿Cómo le dieron? Y en serio Pero, ¿cómo son los brujos? Ve, le van a agarrar el cráneo por allá Y lo tuercen todititito No, pero aquí ¿quién lo salva? ¿Y cuánto puede resistir? ¿Cuántos segundos, eh? No, pues esos son de rendición automática, ¿no? Sí, te la ponen y adiós ¡Qué buen ambiente, qué buen ambiente en Mexicali! Aquí estamos listos y gustosos para ya llevarles Lo que serán las acciones de la tercera y definitiva caída Con un dominio de los luchadores rudos En la parte final de esta caída intermedia Fíjate que hay una cosa Los brujos como Tercia están funcionando Me gustan, en realidad El único pero que les pondría Me gustaría que fueran un poco más veloces Quizá, pero eso se agarra conforme la práctica, conforme el tiempo Es que el cocimiento de la brujería no es nada más en Chilamesta Sí, no nada más es No le pongas Ojos de cangrejo y lagartijas del pantasmo Patas de pescado Sí, ¿no? Hay que ponerle ahora sí que el sazón Al hechizo Una de las brujerías más cotizadas, las patas de pescado Cuando las consigas, ¿no? Es lo más difícil ¡Oh, pero cuidado! Estas son las guapas de Mexicali ¡Como se emocionan por la reacción de los consentidos! Yo creí que nadie le iba en Mexicali a los técnicos Son las hermanas de los brujos No, más bien de los brujos, ¿no? No, por eso Apoyan a los técnicos Ah, caray Ya sabes cómo son los hermanos de Contreras, ¿no? Algunos Están contra la familia Algunos, algunos Uno que otro Aquí levantan los brazos en señal de la reacción No creo que de triunfo Porque todavía está difícil que se consuma Pero le salió del corazón eso, ¿eh? Sí, echó un jiribillo y rampa voy en ese grito Ah, caray, mira, no los dejan subir Es que el ring está muy alto, además, ¿eh? Ya, ya subió Subió Este que es Mandingo Mandingo Ah, caray, qué volantín con quebradora Bueno, pues ahí está Le dio varias vueltas Otra, otra Y vamos a ver cómo reacciona Firebird Pues ya se compuso Ya se compuso de la rodilla Mira Beto Díaz, el referee, alega De que fue con la palma Y que eso sí se vale Y aquí está Alejandro Y se queja de Paul Ah, qué brujo tan ventajista Y qué tramposo chapucero Muy bien por ese tope en reversa Tope en reversa Y lo tiene listo para ponerlo fuera de combate Ay, pero quién invitó a este Del verbo no te anticipes Oh, hombre, pero Y quién invitó a A Geopardo, pues así es Ni modo No, no, no me pegues, manito No me pegue No, que le pegue Vamos, venga Geopardo Ay, a la nuca Esa no se le esperaba Y menos directa a la nuca Geopardo tiene que sacar La casta Las agallas Y qué desnucadora le dio A Mozambique No sé si se levante Pero creo que no Mira qué hermosa Qué hermosa está esta ejecución No, excelente Ay, otra vez Bueno, Mozambique no se levantó Pero su compañero Mandingo Mandingo Y sí Mira nada más Anda de pelirrojo ahora Eso es todo Bien, bien Brujo Escaldufo Aquí este hermano ¿Cómo se llamaba? La bruja malvada de Blancanieves No digo de la bella durmiente Este, no, no me acuerdo Ese cuento no me lo contaron Si alguna niña nos está escuchando Por favor Puedo hablar a mi hija Liliana Esa se sabe Pero pregúntale ¿Cuál es la receta De el fondue de qué? De cangrejo No te la daba Pero la bruja de Blancanieves De la bella durmiente Blancanieves también tenía brujas También había brujas Ah, qué brujas Ah, mira Le quise poner desnucadora No le salió Pero ya lo tiene espaldas planas Vamos mis brujos Mis brujos Ra, ra, ra No, no, no Ahí está el pájaro de fuego Qué descontona La malagueña le dio Y ahora contra Mazambulá El juego de cuerdos Ahí lo tenemos Es capitán de los brujos Y oíle Sí, la quebradora Venga Fíjate que esa es la especialidad De la casa, ¿no? Sí No les da precisamente El regilete Porque no los hace girar tanto Sino como una especie De volantín Y los quiebra Esa es la especialidad De Firebird No, no conocíamos Esa ejecución Para concluir con quebradora Ánimo, ánimo Venga mis brujos Ya falta menos Que cuando empezamos Para ganar Oh, qué azotó le dan Otra Oh, trae Mira la gente Cómo le responde Como no es de tu familia, ¿verdad? Ahora Geopardo Jamaica, chulis No, no, no Pues cómo que otra, otra A ver, ahora grita otra Otra, 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 otra Y ya viene aquí Geopardo Le cuesta trabajo Ingresar a la altura Pero se lo lleva Pero se lo lleva En el giro de la muerte Hay problemas para Mandigo Firebird vuela Contra el capitán Mazamula Pero las cuerdas Mira, ¿dónde tiene sus piernitas El brujo? Ah, qué bonita Se me hace que hubo cuerdas De por medio No, no, no Es para los planos Tres, fuera Ya está fuera el capitán Está fuera el capitán Y prácticamente Esto es trámite Para Mozambique Cálmate o te doy barranca No, no, no Empecemos Estamos en Mexicali Respeta a las cachanillas Ah, mira Mexicali cerca de Caborca Además Ah, caray El cangrejo No, de esta ya No la sal No lo salvaron Ni los Ni las pósimas De gallina negra Ni los hechizos Que hicieron, eh Entre segunda y tercera No les funcionó nada A los brujos Yo créeme Que pensé Que podrían ganar Sin embargo La suerte favoreció Como siempre A los técnicos Es la presencia De la espada Flavígera de la justicia Te invito a festejar Chacarriaca Chacarriaca Te invito a festejar No te pongas triste No lo tomes así Digan también los brujos No lo tomes así No lo tomo con hielo Sí No puede ser Ya, ya traen rencillas No estoy muy de acuerdo En el resultado Porque se me hace Que en la primera Hay cuerdas, eh Pero si rindieron Al capitán después Que te preocupa Y ante la duda Más valía No marcar nada Muy bien este luchador Firebird Del talento Que tiene la lucha Libre mexicana En todo el país País tan grande Y que los mexicanos Lo amamos Claro que sí Viva México Nada más Tres tiros Le dieron Mira Uno, dos Ahí está bien Pero yo la que llegaba Era la otra Lo sabes que Luis Cabrera Es técnico No, no, no Luis Cabrera es persona Neutral Qué neutral Ya estoy teniendo mis dudas Mira aquí el giro de la Aquí está lo que Ah, gracias, gracias Luis Mira Mira la imaginaria Espérame Ahí en la imaginaria No necesariamente Aquí está el vuelo de Firebird No necesariamente Tiene que haber cuerdas ¿Estás de acuerdo? Claro Entonces de acuerdas De acuerdo Bueno Ya que estamos de acuerdo Lo de las cuerdas Pues es la línea imaginaria No necesariamente Y además Y además El Beto Díaz está Está comiendo Chopsuel A mí que no me vengan No, para mí Esto fue un atraco En las cuerdas Ya no resulta Mira Vamos a pensar Que hubo cuerdas en eso No lo rindieron Pero después rindieron A Mazambulá Ya en este momento Estaba rendido Mazambulá Por lo tanto La lucha estaba perdida Es que límite ¿Cómo puedes ya saber Que va a marcar el referee? No, no, no Mira el Beto Palomas Y luego rindieron A este otro El Beto Palomas Está durmiendo Y el otro cuidándole el sueño Esto es Mexicali No cabe duda En Baja California No cabe duda Que los rudos No saben perder Esta es la repetición Para que no quede huella O que no quede duda Que ya perdieron los brujos Saludos a Pedro Fernández Oye, sí Qué buen disco, eh Rudo de corazón aparte Ese sí es cantante Yo también he cantado Procubes a cuatro Ah, no, no Esa es otra, ¿verdad? Es que llevamos un trío El otro día Esto es Lucha Libre Mexicana El poder triple A A través de Televisa Lucha Libre Mexicana Lucha Libre Mexicana